Señoras y señores, con ustedes el pinche Guerrero Memes, a huevo en John Ambitious. A huevo pinche súdito. Ah, no, ese es otro pendejo, me equivoqué, gente. ¡Qué pena, gente! Yo soy Voodoo Bay. Yo soy Guerrero Memes. Soy yo. Y nosotros somos... John Ambitious. Sí, como ven, ¡a huevo! ¡En exclusiva! ¡Ha vuelto el hijo pródigo! A ver, me equivoqué otra vez. Esa es una que, gente, ese no es. O hay no necesitar el copyright. ¡Ha vuelto el pinche Guerrero Memes! ¿Qué pasó, gente? Y bueno, aquí Guerrero Memes. Ha vuelto nuevamente esta poderesísima sección de John Ambitious de reseña y unboxing. Hoy vamos a hacer la prueba. Pues, a ver si les gusta más en este nuevo formato. Vamos a ver qué les agrada, qué les gusta. Les agradecemos las vistas, los likes y que sigan compartiendo este material. Y como ven, ahora estamos rendidos todos. Y aquí vemos nuestra podercita mesa. ¿No se ven? Porque, pues, ya ven, hay que hacer nuestras pinches tomas panorámicas. Pero estamos bien iluminados. Hasta parece que traemos filtro, cabrón. ¡Pinche coche en la cara! Y bueno, vamos a hacer el unboxing, reseña review, de un producto que, pues, yo no he probado. Joe ya probó. Yo ya lo he probado. Y Guerrero ya probó. Y bueno, vamos a dejarle al anfitrión, al cabrón, al mamadísimo, al pichy Guerrero Memes. Va a ser el unboxing de una bebida, ya saben, muy conocida aquí en Los Méxicos. Muy conocida para todas las fiestas de bajo presupuesto y todas las fiestas de todas las clases sociales. Ok, vamos a comenzar. No mames, parece pinche de teporocho de los... De los United States. De Nueva York, ¿verdad, güey? Pinche un bolsín. Cuando vas a la vinata, güey, sacas pinche... Me da un pomo, me da una torta. Es el poderosísimo Passport. Ahí va el un bolsín. Mira, Budubal, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Joe? Passport, que suena familiar. Las pedras de bajo presupuesto. Chingoncísimas. Chingoncísimas, ¿verdad? Un boxing y poderosísimo Passport. Blended Scotch Whisky. Sí, también dice Blended Scotch Whisky. Este es de un poderosísimo contenido. Un litro con 40 grados de alcohol. Ya saben, estos sujetos, pues, no le invierten mucho a lo que es a su botella. Vamos a pegarle estampas. Pegarles, pues... Botella verde. Pues no, ni siquiera es como de algo de tradición de alguna casa como Black & Wild, JB, que se ven como que... Le meten que de la realeza, al estilo londinense, escocés. Sí, nada más están los escudos de la casa Passport. Se podría decirse nada más. Pero, pues, muy esporádico, nada de historia, nada histórico, nada más. Y bueno, el Joe nos va a decir rápidamente, pues, las poderosísimas recomendaciones en cuanto a este tipo de bebidas. Pues, como ya sabemos, no es recomendado para mujeres embarazadas, menores de edad, sí. Menores de edad, y, pues, si manejas... No tomes. Recordemos que el canal de jóvenes y viciosos nos hace responsable por el mal uso o inadecuado de esta información. Si tú eres consumidor de este bello contenido, favor de utilizarlo responsablemente. No nos hacemos responsables por tus pendejadas, amigo. Así que, pues, vamos a seguir viendo qué es el Passport. El Passport, pues, es conocido desde los bajos mundos, desde las personas que son chacas hasta las personas de caché, podría decirse, entre comillas. Es una bebida de los dioses, podría decirse, con 200 baros, 200, 300 pesitos, armas, una peda, mamalona, puntos, compas, comprando el poderosísimo Passport. ¿Qué precio tuvo ese poderosísimo Blender Scotch? Lo agarramos en promoción en el Oxxo. Nos costó, el Oxxo, recuerden que es caro, muy caro. Nos costó un total de 250 pesos. Podría decirse que vienen siendo en dólares más o menos como unos... Unos 10 dólares, podría decirse. Dechemos el dólar como a 23 pesos, 22, y como diría The Raider, 10.86 dólares, cuesta este litro de Blender Scotch Whisky. Y bueno, Joe, ¿tú qué experiencia has tenido con este whisky? ¿Qué anécdota nos puedes contar rápidamente? Bueno, yo recuerdo que este era de los más económicos que había, costaba como 150 pesos o algo así. Las versiones de menos contenido, ¿no? O sea, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Podría decirse que es como una patona, ¿no? ¿Alguna anécdota que tú hayas tenido en la escuela? O que hayas sido recurrente en las pedas en tu school, con tus amigos, con tu banda de rock and roll, o no sé. Realmente lo empecé a tomar por un compa de la universidad, que tomaba puro whisky, puro passport en específico. Entonces, pues, él siempre nos decía, no, pues, ¿qué? Un passport, un passport, o un William. Entonces fue por eso que lo empecé a probar. Pero obviamente yo era de... No, pues... No, no me late ese pelo, yo, ché. Igual de puñal que nuestro amigo Pablo, que... No, güey, yo no tomo botellas, yo, ché. No, mames. Ay, sí, güey, yo, puro pueblo y mezcal y su puta madre. ¡San mamadas, perros! ¡San mamadas! Que ibas a jalar lo que quieras jalar la banda, güey. Y bueno, Gary, cuéntanos un poquito de lo que tú conoces de passport. Bueno, hablando de passport, de las pequeñas anécdotas que les puedo contar, tengo como dos anécdotas fuertes que vamos a ver más adelante ya encargotados, ya en la peda. Lo único que puedo decir es que gracias a este pomito, uno de mis amigos, entrañable amigo Lorejas, perdió su virginidad. Ese no fue con el William, pendejo. Esa historia la contaste en el otro video del William, también. ¡San mamadas! Mira, güey, fue un William Laysen y fue un passport, güey. Esta es la continuación. Sí, güey. Fueron dos pomos culeros, no me dejaste acabar, güey. Bueno, en resumen, fue esa fue una, y la otra era que un pendejo, un chaca, me disparó una de esas mamadas, íbamos en una motoneta, güey, y el güey se voló los topes y casi nos rompimos la madre. Y ese güey también, esa es otra historia, que se quedó en un bar, porque esta botella no la quiso pagar, y pues se quedó encaretado, y que ya lo querían picar, que con un desarmador, y que los pinches travestis ya lo iban a agarrar a vergasos. Pues esa es una historia más adelante que voy a contar. Hablando del passport scotch whisky, recuerden que es blended scotch, que viene siendo blended de diferentes mezclas de whisky, esta cosa se mete en un barril, puede ser de roble, puede ser un barril de algún tipo de árbol, no sé, fresno y demás, se meten en barricas, recuerden que son mezclas de diferentes whiskys, se dejan añejadas por un periodo de tiempo de unos 10, unos 8 años, dependiendo la cata, y pues ya sale el producto que viene siendo este. La casa passport, pues recuerden que esta cosa es de Escocia, como pueden ver aquí tiene unos pequeños relieves de la botella, dice passport en letras grandes, tiene un color de esos como botella de vino francés, color como verdoso, uno de los clásicos de los clásicos, y pues es un producto, podría decirse, no muy digamos, muy bueno, la verdad, eso es una de las pedas que te puedes poner con poquito dinero, pero no recuerdas nada al siguiente día, ya darías gracias a Dios que tengas tu cartera y tengas tus zapatos, mijo, porque pues fue ganancia ya cuando despiertas, güey, si no amaneces sin calzones y encuerado y todo violado, pues ya, dale las gracias al passport, pues es lo único que puedo expresarme de este bonito, de este finísimo pomo, y ahí viene también la historia del 200 pesos, y todavía te sobra cambio, hijo, para una bolsita de hielos y unas pampinas. ¿Cómo ven? Pues aquí ellos ya conocen un poquito más, yo lo que no me agrada de este tipo de botellas, en un video anterior, con lo que fue a Black and White, que lo pueden ver en el canal, tenemos nosotros nuestra escala, posteriormente la iremos actualizando, porque hemos encontrado un poco más de whisky, del mismo precio, el mismo rango, el mismo estilo, pero como vieron con Grand Douglas, ese whisky, pues, es de aquí, es de los méxicos, de la calle Escocia, no viene de Escocia, este sí es importado, siento que son de los whisky baratos, los más corrientes, los más denigrados, los más populares, en cuanto a su accesibilidad, y siento que realmente, pues, no sé quién se pelea, la pinche corona, por ser el whisky más culero, si JB, Passport, o William Lawson. No, no papi, ahí, mira, mi escala, que vamos a hablar más adelante, nosotros hicimos una escala de pomos, hicimos la frontera entre los más chingones, hasta los más culeros, esta madre, no se corona como la princesa, de la pinche escala, güey, yo digo que el pinche JB es el más mierda, güey, pero este, digamos que está al segundo lugar, del más mierda, de ahí le sigue toda la escala que vemos, del William Lawson, del, del ese, del Bucanas, ¿cómo es? el de los Terrier, ¿cómo se llama esa madre? Black and White, nosotros iremos actualizando la escala de pomos, pero déjenme decirles que a mi opinión, este no es el rey de los pomos culeros, del whisky culero, este es lo que le sigue en la mierda, jajajaja, y bueno, vamos a dejar de hablar, vamos a darle, al whisky, como ven, vamos, tenemos aquí, ay cabrón, ay cabrón, este escupe, güey, tenemos aquí estos poderesísimos vasos de cristalería, parece como para echarse, más, así, como una agüita, ¿no? algo así, y vamos a alzarle, su máquina, y ahí tiraste 10 baros, mi hijo, jajajaja, 50 centavos, ¿cuánto? es como en el viejo ese, no mames, ahí tiraste 2 centavos de whisky, jajajaja, pues como podemos ver, tiene un color como orina, como casi todos los whiskies, blender de bajo presupuesto, un olorcito potente, ya el tufo ya me está advirtiendo que, obviamente, que alerta de spoiler, te pongas pañal, porque te vas a, chorrear, eso sí, güey, si tienes botas, mételas adentro de tus pinches, tu pantalón adentro de tus botas, mijo, porque no vas a ir a cagarme en mucho tiempo, con esta, Joe, ¿qué presientes del aroma? Sí es un olor muy fuerte como a alcohol, pero yo siento que hubo otro que tomamos, que tenía como que un olor todavía más poderoso, más penetrante, William, William, ¿sí habrá sido ese? Después pondremos todas nuestras botellas, haremos la cata nuevamente de otras, ¿cuáles se añojan? Se añojan, se añejan para bien, ¿qué otros son para mal? ¿qué tal y que se componen con el tiempo? ¿o puede ponerse peor? Ajá. ¿Y qué más, Joe? Pues, tiene como que un ligero olor, como que a manzanita amarilla, ¿cómo? ¿Se puede percibir algo? Ajá, y, pues ya no, no hay nada más que decir de eso, en cuanto a color, pues me hace un color bastante bueno, no se ve como que... El estándar de todos, Ajá. Y, pues, ¿qué más? Nada más. Pues yo lo que puedo, puedo expresar, no le voy a tirar caca a esto, no quiero ser tóxico, pero me obligan a ser tóxico, esta madre es bueno, sí, puedes ponerte una peda mamalona, pero desgraciadamente, Todavía no hables antes, pendejo, primero ni lo has probado, y ya quieres recomendarlo sin probarlo, ya lo probé, güey, es una pinche peda mamalona, culera, no se olvida con esa. jajajajaja, entonces, no sé qué pasó ahí, entonces. Más adelante les voy a contar qué pedo. Bueno, en cuanto a la consistencia, que el olor que percibes, te agrada el color, te gusta, pues, no estás acostumbrado, el color lo noto, perdón, un color como orina, como cuando tragas un chingo de Coca-Cola, y vas a orinar, y sale así ese color amarillento, así oscuro, güey, tirándole sangre con orina, ¿no? Pero de ahí en fuera, el olor es muy potente, no, la verdad no lo quiero comparar con otros olores que he percibido, pero, sí, sí se nota como una pinche loción barata, amigos, o sea, no es por tirarle caca, pero, sí está como cuando te pones de esa madre del siete machos, y te bañas con esa loción, y sí huele así más o menos, pero, se percibe un olor como a frutal, frutal con alcohol, como, como un pequeño toque como de naranja, y un poquito de, como manzana, pero de esa de la roja, a mí me huele como a manzana roja, en vez de manzana amarilla, pero sí se ve aceitoso, y la consistencia sí se ve, como pueden ver, sí está aceitosa, y pues, la verdad, pues vamos a probarlo, yo ya lo he probado, vuelvo a repetir, pero sí tiene un olor muy potente, no se siente algún tipo de barrica, o que huela algo distintivo a madera, a lo mejor el pequeño toque dulce, puede ser, como dice Gary y Joe, a lo mejor a la manzana, o algún otro cítrico, o componente de la misma, se percibe un fuerte olor al alcohol, y yo digo que va a ser de esos tragos, que vas a tomar, pues, la fuerza, que vas a tomar, y que no vas a desear, haberlo hecho, siento que va a calentar tu esófago, y te va a causar algo de agrura, o de acidez, más que nada, por la persistencia muy fuerte del alcohol, como saben, como todos los pomos, todos, tienen algún tipo de componente, y algunos, deben de cumplir con las normas, de tener tantos grados de alcohol, tantos grados de, lo que es la consistencia del agua, la presencia de los aromas, pero dejémonos de palabras, y vamos a probarla, salud y, pues, parley amigos, parley, antes de esto, no mencionamos, ni el contenido, o si lo mencionamos, 40 volúmen de alcohol, si, si lo mencionamos, un litro y 40 grados de alcohol, como pueden ver, está en un estándar, de los bisquis, pero salud, me lo esperaba, peor, pero, Joe, que opinas, yo se lo sentí, como que medio fuerte, son, como que, si te, como se dice, te generé esa sensación, del calor, directamente, en la boca, exactamente, y, pues, no sé, no sabe tan culero, hay otros que, que hemos probado, que se ven más, si, más feo, este como que, su persistencia, es muy lenta, bueno, es muy leve, se va haciendo, si, no es muy persistente, Gary, pues, siento el ardor, en los labios todavía, y eso que, nada más fue un trago, siento ese ardor, como cuando agarras alcohol, de ese, para inyectar, y, te pones a las manos, y luego la hueles, y tocas tu boca, sientes ese pequeño ardor, si me calentó el estómago, el esófago, lo siento bien caliente, aliento de dragón, así yo le digo, que llegas a tu casa, y tu jefecita, a ver, sóplame el hocico, cabal, la verdad, tragaste mierda, así más o menos, yo siento que, el ardor es normal, pues es un, es un whisky obviamente, me calentó mi cuerpo, obviamente eso es un mito, pero lo siento un poco, una sensación de ardor, en mis labios, y en mi esófago, la verdad, para tomarlo solo, no te lo recomiendo, por ahorita, no te lo recomiendo, que lo tomas solo, si eres de esas personas, que dicen, yo me lo tomo en las rocas, y así, lo puedes acompañar con hielos, pero mi recomendación, mejor, ahorita vemos otro tipo de mezclas, y avanzamos más allá, tú que opinas Valentín, como, te gusta solo, una cosa que me sorprendió, es que a pesar de que, está culero, la presencia del alcohol, es muy fuerte, no sabe feo, no se amarga, directamente en tu boca, te deja una sensación dulce, como dicen, a lo mejor es la presencia, como de manzana, algo así, algo cítrico, te deja seca la boca, lo que haces, es crear saliva, para pasarla rápidamente, porque cuando respiras, sientes como que, esa sensación de calor, en tu garganta, en tu boca del estómago, en tu nariz, hasta sientes como que, sacas aire caliente, directamente, no es un trago refrescante, no es un trago, que, que, pues, como dije, es un trago, muy seco, te deja la boca seca, pero, me sorprendió, que, a pesar de que, hay una presencia, fuerte de alcohol, no te amarga la boca, y no te deja, esa sensación fea, como si tomaras, oso negro, creo que es la gran diferencia, está muy bien, recomendarlo solo, ahorita, pues, creo que no, siento que es un trago, que hace que, que te calientes, muy rápido, siento que, te genera una sensación de calor, no sé cómo se sientan ustedes, pero a mí, como que me genera, esa sensación de, calor, no de, refrescarme, no sé si los hielos, en las rocas, sabría, bien, pero, bueno, agregarlo con diluido, con agua, yo creo que, le arregla un poco, como el, el, el alcohol, pero, un buen trago, como tal, solo, no, a mi forma de ver, pues, vamos a acabárnoslo, y vamos a, ir por los chescos, para hacer, con una mezcla de manzana, y compramos otro refresco de sabor, y bebida energetizante, si van a ver el video, lo que fue William Lawson, hicimos una prueba, con una energetizante, y se repuso bien cabrón, pero, solamente así, con lo demás, no, así que, nos lo vamos a acabar, y, volvemos, hemos vuelto gente, ya estamos otra vez aquí, como soy un dios generoso, pues, he traído bastante yello, y aquí, la bebida de los dios, ah, no, este no es, la me equivoqué otra vez, yo me voy a hacer una con, Predator Energy, y la bebida de los dios, si o no, claro, cierto, no se crean, creo que Joe, no va a gustar, de tomar una con energetizante, él se va a tomar, una estándar con manzana, porque es un pinche, hashtag Joe puto, ah, güey, y bueno, es como el pinche Pepe Panda, pinches putos, y bueno, vamos a abrir, este, que Joe nos sirva, el poderosísimo, passport, ya le iba a decir, William, no mames, la misma mamada, pero en diferente presentación, y bueno, Joe nos va a echar unos traguitos, ya saben, que es que él es el disque experto, si, como normal, los 30 mililitros, tú jálale, no hay pedo, ahí tenemos otra botella, gente, no hay pedo, aquí le pongo, no es como el de 20 cabrones, tomándose fotos con una botella, no, aquí en la sobra, aquí en la sobra, el señor Predator, se va a chingar el Valentín, me gustan las bebidas energizantes, porque le dan otro toque, luego abre como, una lata y una lata, soy un dios generos, toma, gracias, gracias, señor, señor, si sabes abriga o qué, tú eres el experto de la cucharita, como dijo, te voy a enseñar lo que me dijo José José, es así, pareces nuevo, pareja, agarras tu dedo, mi amor, que rey, sí, y bueno, aquí vemos, mantiene el mismo color, dorado, con el, Predator, no me están pagando, pero, está chingón, y con el trago de Joe, pues, ahí sí podemos ver, casi al mismo estilo, pero este se ve un poquito más café, obviamente, por la manzana, y bueno, ahorita también, pues yo le voy a dar de mi vaso a Joe, para que lo pruebe, y deguste, a ver si le agrada, o no le guste, ay, pinche agregado, cabrón, jajajajaja, oh, verga de mano, jajajaja, fue un hielo, cabrón, jajajaja, 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 parece como esos, pish, que no han comido, en tres días, cabrón, jajajaja, 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 y bueno, vamos a probarlo, estos son con Predator, jajajaja, jajajaja, y, si le da el mundo, parley, 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 jajajaja, 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 lo disfrazó bien cabrón, Joe, ¿qué opinas con refresco de manzana? Lo sabe bastante bien, creo que, bueno, no me lo esperaba, jajajaja, si este, sabe muy diferente, como por ejemplo, cuando te compras estas latitas de Jack Daniels, como que tiene mucho ese sabor, como que amaderado y así, y aquí se siente muy tenue el sabor. Es que también hay la diferencia, es que es un whisky borbón, y si se siente mucho más la presencia de la madera que en estos, Joe, lo que hemos comentado siempre, que valga la redundancia, siempre lo volvemos a decir en cada pomo que probamos. No es lo mismo una, este refresco de manzana que no está tan dulce, a que lo probáramos después con un manzanita azul. ¿Cómo sientes la sensación de dulzura? ¿Se siente más refrescante? ¿Es más apacible? ¿Te da esa sensación del, como lo comenté anteriormente, de que está, o sea, te deja seca la boca, o ahora sí sientes que la presencia del whisky se pierde, o gana más presencia? Yo creo que sí se pierde la presencia del whisky y del alcohol. No sé si sea por tanto a hielo, pero me sabe más a agua que a dulce. Con su permiso, gente. Se lo remaniste, ¿verdad? Vaya, sí cambia bastante. No sé si gustas probarlo, Gary. Se siente lo que es la, no sé, lo que pasa con los blended scotch. No sé si compartan conmigo esa sensación. Se mantiene el tufo de, no del alcohol, sino de lo que es el sabor del whisky, ¿no? Como que, un estilo como manzanita, ¿no? Algo así. No a madera. Sí tiene ese pequeño toque, como a madera húmeda, a esa sensación, pero como tal, no... Sí, como que el alcohol se sube con el agua y como que se condensa aquí y se queda. O sea, sabe como, si fuera como un telado, yo más o menos lo catalogaría así, como un telado. Pero está bueno. Está disfrazado, está muy buena calidad. Ahora tú prueba este. Ahora prueba el Predator. Ahí. Es otro pedo. Es otro pedo. Pero siento que aquí se marca más como que el alcohol, ligeramente. De ahí, pues creo que igual se queda muy disfrazado el sabor. Siento que es bastante apacible. Gary, ¿Tú qué opinas de... Yo opino... Con Predator y manzana. Bueno, primero dinos... ¿Qué tal te gustó con Predator? Voy a opinar con Predator. Obviamente, Predator... ¿Predator? ¡No bebía! Sponsor, la verdad. Bueno, Predator obviamente es una bebida energética que como que le daría un plus al trago. Lo disfrazó bastante bien. Yo si fuera una persona y le decía, ¿Sabes qué? ¿Me puedes dar un trago de whisky con una bebida energizante? Y me agarra, no sé, esta madre y un Winner Lyson. Me lo disfrazaría totalmente y no me daría cuenta cuál de los dos whisky está... ¿Cuál es cuál? Si es Predator o es Winner Lyson. ¿Por qué? Porque esta cosa lo maquilló, lo disfrazó muy bien. Le agregó un plus al trago y pues sale extremadamente bien. Lógico que no te puedes mamar cuatro de estas, obviamente, ¿no? De hecho aquí vienen las advertencias. Pero muy buen trago. La verdad, de lo que lo probamos y de lo que yo lo catalogo, que estaba muy culero, como que cuando le dieron energizante, como que se fue para arriba. De un 6, se elevó un 7, un 8, un 8, un 8 o 5. Muy buen trago. Lo disfraza mucho. Podría decirse que es una bebida refrescante. ¡Qué man! ¡Que estamos en Young Ambitions, pendejo! Es del 1 al 5, eso no existe aquí. Bueno, en mi canal ya... Bueno, ya del 1 al 5, yo los voy a catalogar en la convivida energizante, un 3.5, y ya en cuestiones de disfrazar el trago, muy buena calidad, muy buen trago, pero no lo seguiría tomando con refresco. Obviamente, aquí como que cambia la consistencia, como que el trago se vuelve un poco más, este... ¿Pesado? No. ¿Denso? Eso sí, se ve más denso. Es como si te tomaras un té helado con alcohol. Tú lo pruebas y se diluye el agua, el agua de los hielos se diluye con el refresco, y todo el alcohol se sube en esta parte. Por lo tanto, sí sabría como un pequeño tufo de alcohol, pero mezclado con manzana, como si te tragas un té helado, un té helado de manzana, podría decirse. La verdad, me tomaría máximo unas 3 de estas, 2 de estas, con 2 de estas yo sería extremadamente feliz, y con Predator, obviamente de con Predator me podía tomar hasta 2, o 3, pero obviamente que recordando lo de las normativas, no te puedes tragar más. De por sí todavía sobran como unos 200 mililitros de esta cosa, no la llenamos totalmente con casi el medio litro que trae, y... Entonces, Gary, ¿te agrada? ¿Te gusta cuál se hizo más refrescante? Para mí el Predator fue el mejor, como vuelvo a repetir, si quieres una bebida energética y energizante mezclada con alcohol, esa es una buena opción, el Predator de buena calidad. Monster es otro pedo totalmente, ya dependiendo el azul o el verde, pero se defiende muy bien, si tú quieres probar una bebida de calidad con un pomo culero, esa sería una buena opción para disfrazarlo. Dado el caso, si el presupuesto es muy diferente o no te gustan, puedes probarlo así, pero eso ha venido a verlo como para, no sé, llegar de trabajar, sentar con tu sofá, y tomarte una cuba, y luego irte a dormir a toda madre, pero en sí, refresco de manzana como que, como que no tanto, como que es un trago seco, la verdad no, no es muy refrescante, como tal no, este si te levanta, este no, es lo que no voy a limitar a decir. Bien, y ahorita que vi la opinión de Joe y Carraider, siento más divertido, más atrevido, más delicioso, mucho más dulce, mucho más consistente, con Predator, obviamente lo dulce, la gasificación no se pierde, como suele pasar siempre con todos los whiskeys, blended scotch, con los refrescos, siempre se pierde con los refrescos, se vuelve un trago seco, pues pesado, que el sabor siempre va a ser el mismo con refresco, y va a mantener la esencia de la manzana, y la gasificación se pierde, del passport, del whisky, bueno, de cualquier blended scotch, siempre va a quedar con el mismo sabor, no va a haber algún sabor diferente, realmente siento que con Predator, se levanta muy bien, es más agradable, es mucho más refrescante, y creo que es mucho mejor, con un energetizante, tendríamos que ver si con otros diferentes sabores, ya ven que hay sabores más cítricos, ácidos también, también hay sabores un poquito más ácidos, estos que son tradicionalmente, pues casi por lo regular, son casi todos como de manzana, siento que se acompañan muy bien, con bebidas alcohólicas, y yo lo recomendaría, si quieres algo para despertarte, alivianarte como que más divertido, con una bebida energetizante, quieres algo más clásico, y ponerte relax, siento que con un refresco de manzana, o el clásico con coca cola, nunca va a cambiar el sabor, siempre va a ser el mismo, a diferencia de que, pues posteriormente traigamos otro tipo de refrescos, no sé, pepsicola, red cola, tendríamos que ver si realmente, se mantiene con la misma presencia, refresco soriana, ándale, refresco bodeo, borrera, un carón, si de a doce barros, procederemos a terminarnos nuestro trago, bueno, aquí Garrida ya se acabó el suyo, lo vamos a preparar, otro, o sea, como lo pueden ver, eso que le hice el feo, pero vean, me gustó, me lo acabé, me refrescó, estoy tan activo, como si me hubiera puesto una, una rumba, es como le llaman a algunas personas, quieres bailar y te da el bajón, chinga tú una de estas, con eso bailas acá, cabrón, todo chingón, pinche con bien, bien loco, vámonos, perros, y bueno, vamos a terminarnos esta, estos tragos, vamos a echarnos también un tabaquín, ya se, ya se falta gente, ya volvemos con más historias, que les quiero contar la historia de Pascor, de nuestro afuerto amigo Orejas, y lo vamos a probar con un refresco Sprite, nunca he probado un whisky con un refresco de estilo, cítrico de limón, o limonada, limonada, lima, limón, veremos si funciona, si es una porquería, quédate con John Ambicious, regresamos, hemos regresado gente a John Ambicious, vamos a hacer la, que sería la tercera parte, con poderosísimo Sprite, dicen que el whisky pues va chingón con, pues con estos sabores pues cítricos, de limonada, de naranja, ya saben, porque también es la consistencia tradicional, como según se supone que se elabora, como les digo, estos videos son reseñas informales, son muy a nuestro estilo, no como esos que se suben en el, en el tutubi, si yo soy chingón, yo soy experto, y ustedes son pendejos, así no se toma, pues españoles, yo conozco desde hace 25 años, este trago, y me lo daba mi abuelito, no, son mamadas, son mamadas, perro, y bueno, aquí tenemos también a nuestro poderosísimo catador, y bueno, John nos va a preparar, pues los tragos, vamos a darle, usado con el hocico, no se timbre en la mano, John, tú puedes, hemos decidido hacer una combinación diferente, ahora vamos a ver si con, este poderosísimo Sprite queda, le quedan flotando los hielos, me siento estorado, estoy contento, pero enojado, y bueno, vamos a echarle, cuando vas al Starbucks, hoy te voy a poner un chingo de hielos, y un mamamado de productos, siento que como que con este trago, no me va a agradar mucho, usted jálele, usted jálele, y luego comenta, toma, si no quieres yo sí, ahí está, ya se despegaron los hielos, y tú me dices, hasta dónde Joe, porque tú eres el más, él es, es un, es un, es un, es un, es un, es un pinche, es un rebelde, es un rebelde, explicamos lo de José José, tengo miedo, a lo hacen, jeje, copyright memes, ok, y bueno, José José, vives en mi corazón, películas mágicas, es, pas por scotch, con sprite, sprite, y pues, a ver, oh, Dios, vamos a ver, qué tal, pues, el, pues, el, el, el chalú tradicional del canal, parley, parley, oye, me sacó, bueno, voy a darle otra, si, jajaja, a ver, solo aquí, yo, auto-opinío, pues, no está nada mal, mmm, no lo prefiero, con este refresco, pero, mmm, si, no pasa, pasa, como lo sientes, refrescante, dulce, agradable, se mantiene el sabor, mantiene el tujo de alcohol, comenta, yo creo que se, realza un poco más, como que el sabor, del, del paspor, eh, pues, es, es pasable, no es como tal, un, un trago así, pero, pero, predator, jajaja, me sabe mejor con predator, wey, jajaja, pero, pues, nada más, nada más, pues, ¿tú qué opinas, garrí? pues, ya lo dije, predator, mejor predator, que esta cosa, pero, bueno, mmm, si mejoró el sabor, me gustó mucho más, que con este, que con manzana, obviamente, jamás habíamos probado un whisky con Sprite, ese toque a limón, podría ser limonada, entre comillas, que esta es lima, lima, limón, este, le da un, mmm, una gasificencia un poquito mayor a la de la manzana, la verdad mejoró bastante, a comparación de la manzana, obviamente, no es un trago que sea degustable al 100% para mi paladar, yo la verdad, saben como lo siento, como cuando vas a, a las ferias, y no falta el cabrón que te vende tus, tus mierdas azules, o tus pitufos azules, más o menos me sabe, como esa, esa bebida que te venden, que agarras y compras, denme uno, si una madre azul, no, y la pruebas, y te venden uno preparado, como si fuera este, escarchado con hielo, y la avientan ese toque como, como limón, y luego la avientan, no sé, unas pinches gomitas, una de esas madres de, chamoy, más o menos así, lo siento el trago, como si fuera uno de esos pinches vasos de feria, de alcohol de feria, pero si, si está bueno, le agrega un plus, la verdad, si dado el caso, quisieras probarlo, Sprite podría ser una buena opción, aunque estaríamos experimentando, y no creo que a todas las personas les guste, yo la verdad, pues, en este, pues digamos, en esta convivencia, yo me tomaría fácil, una vez, dos de esas como máximo, ya tres, ya bailando, encaretado, y con todo el calor del mundo, con tres, yo me sentiría satisfecho, pero la verdad, prueba con el Sprite, te estás arriesgando, ahora sí, a ver nuevas, este, mezclas, pero, la verdad, me gustó, de la calificación del 1 al 5, yo, en este trago, yo creo que le daría un 4, no es una excedencia totalmente, pero sí es degustable, para unas tres cubitas, está apacible, pero, de ahí en fuera, ya te lo dejo tu dirección, tu, amigo suscriptor, y pues, yo la verdad, sí lo siento apacible, pero no así, tan cabrón, tú, ¿qué opinas, Valeria? Bueno, viendo ahorita la comparación, que dijo Garraider, y el primo Joe, como dijo el primo Joe, pues, siento que es un poquito, más divertido, es más refrescante, no se siente monótono, a tomarlo con Coca-Cola, o con refresco de manzana, siento que, los refrescos cítricos, le pueden dar un plus, a los whiskeys, porque se supone que también, llevan este tipo de esencias, lo que es la manzana, algunos con mandarina, este, no sé, que la vainilla, como decía en el Buchanan's, toques de naranja, toques de naranja, mandarina, lima, limón, cítrico, exactamente, como dice Joe, está, exactamente, sabe rico, pero, ahora voy a lo que dice Garraider, siento que es un trago, a lo mejor que no está muy chingón, está agradable, pero está muy suave, no es dulce, es como probarte un ginger ale, solamente un ginger ale, no se siente presencia de alcohol, no se siente tufo, mantiene un poquito el sabor del whisky, y el gas, creo que la persistencia del gas, muy poquito volumen, se pierde rápidamente, obviamente también depende de la cantidad de hielo que tú le eches al trago, es mucho más refrescante, es mucho más divertido, es mucho más agradable, de ponerlo un poco más arriba, que tomarlo con refresco de manzana, siento que le va mucho mejor un refresco de lima, no sé si con una limonada se podría mejorar más, o con una de naranjada también más, porque también, pues, podrías prepararlo esto, ponerle esencia de control, un licor de, que es de naranja, y le añadiría otro plus, ¿no? Siento que, lo pondría más arriba, que tomarlo tradicionalmente, con manzana y coca, porque se siente más pesado, y más aburridos, difíciles de digerir, y siento que con este, es más apacible, es más dulce, es más sabroso, pero, es como tomarte un ginger, como tal, sí, como las medidas, no, no está muy, no es la gran hostia, no está, tan de puta madre, pero, siento que sí está chingón, siento que, preferiría probarlo más veces, que con manzana, yo siento que así sería, The Raider, pues para no hacer esto tan largo, para que no se aburran tan bien, tu opinión, calificación solo, este, con, energetizante, manzana, y con esta nueva introducción de Sprite, ok, en primer lugar, yo creo que pondría el energetizante, obviamente, con las normas, no te puedes tomar más de dos latas, te está alcanzando un promedio de cuatro tragos, por las dos latas, ya chiquitiendotela, en ese yo le dije la calificación, que le daba un tres, yo creo que lo voy a dejar en cuatro, la calificación de, ya total de, la bebida energetizante, con el passport, en segundo lugar, yo pondría el Sprite, como dice él, es un trago divertido, es un trago fuera de lo común, nunca había probado whisky, con un refresco de lima limón, yo siento que te estás arriesgando un poquito, en hacer esas mezclas, puede ser que te guste, puede ser que no, pero, volviendo a mi memoria, yo chequeé unas bebidas, antes de todo eso, del COVID, en la plaza de las tres culturas, cuando era lo de, toda esa plaza de las, diferentes nacionalidades, que había en todo el mundo, un árabe tenía una bebida, similar a esta, agregaba un poco de agua de limón, o de lima limón, y agregaba unas hojitas de hierbabuena, yo siento que si experimentaras, con ese tipo de mezclas, con esos cítricos, yo siento que le agregaría, un buen plus, de un toque de un whisky, como amementoso, con limón, más o menos me sabe, volviendo a mi memoria, más o menos me sabe ese trago, esta experimentación, que acabamos de hacer, yo le agregaría hierbabuena, ya experimentando, pero eso es muy aparte, ya después, en trago de manzana, yo lo pondría como último lugar, se siente muy, normal, muy monótono, es como si fuera a zumbar, me puede dar un whisky, por favor, en las rocas, o preparado, o me lo puede dar con refresco, lo tradicional, whisky de manzana, whisky con refresco de manzana, monótono, aburrido, siempre volviendo a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, yo siento que es un trago seco, un trago amargo, bueno no amargo, sino un trago, X, un trago, monótono, que sabe igual, con cualquier whisky, con cualquier blended, exactamente, porque borbón, borbón es otra historia amigos, nunca comparen un borbón, con un blended, el blended, el blended es escocés, y se queda en la calle Escocia, y el borbón, se queda en Norteamérica, y ya, bueno ya, yo le daría un total de un 2, al de manzana, el hielo no lo mejora, yo le daría un 2 totalmente en esa calificación, y mi recomendación ya para terminar esto, tómalo con tus amigos, puedes llegar a una reunión social, puedes regalarse a una persona, puedes darle unos tragos a una persona, pero no te pongas una feda con esto amigo, la neta, degústalo, chingate unas 3, 4 cubas, hasta ahí, no te pongas hasta el culo, porque pues desgraciadamente, yo tuve un amigo que les dije, ya no conté la historia, pero lo voy a contar rapidísimo, la chava se tomó, uno de estos pasports, se puso hasta la madre, mi compañero se tomó el William Lyson, claro, fueran dos pomos diferentes, la chava se quitó la ropa, empezó a hacer un desvarío, a todos los veía guapos, y pues mi compa salió afortunado, lo vio como el candidato, lo vio como el semental más chiludo, y pues gracias a esta botella hermosa, pues se quitó la virginidad del otaku ese asqueroso, pero bueno, ya para acabar, pues no trajes esta madre, regálalo, convivencias familiares, una peda tranquila, pero no te trajes toda la botella amigo, chingate mejor otro tipo de botellas, que has visto en el canal, o si tienes conocimientos, chingate tu whisky, pero no te embriagues con este, simplemente degúselo y está ahí, pues eso sería todo por mi parte Valentín, ¿tú qué opinas sobre esta? Este, solo, solo, solo de plano no, vuelvo a repetir, eso te falta, perdón, perdón, ya está, bueno, ya se me olvidó por esa madre, ¿no? Solo no te lo tomes amigo, no recomendable, ojos dormidos, culo perdido, recuerda güey, ojos dormidos, culo sin dueño, bro, no te tomes esto, porque desgraciadamente, vas a terminar encuerado, te lo digo por experiencia, yo no lo he hecho, pero sí he visto gente, que se encueran con esta madre, el tufo alcohol es insoportable, no te amarga el hocico, pero sí sientes esa sensación de ardor en los labios, como si hubieras tragado chile y te hubieras embarrado así chile, sientes ese ardor en el estómago, te calienta obviamente si tienes frío, sí te lo recomiendo que te chingues uno o dos vasitos, pero además para calentar o agarrar motores, ¿no? o agarrar valor, ¿no? como dicen acá, los bachos, y ay yo voy a agarrar pinche valor, le voy a decir a mi vieja que me gusta un chingo, ¿no? así sí, pero neta no te tomes esta madre sola, acompáñalo con diferentes mezclas, ya viste tres mezclas aquí, recuerda esta madre todo con medida, obviamente no consumas este tipo de productos sin que lo mezcles, y eso sería todo lo que tengo que decir, recuerda el canal de jóvenes iniciativas no se hace responsable por el mal uso inadecuado de esta información, tú eres responsable. Ok, entonces con el poderosísimo Predator, ¿qué calificación le das? El 4. 4. Con este Sprite, con Sprite le estaríamos dando un 3.5, podría decirse un 3. 3.5. 3.5. Con manzana, le estamos dando el 2. 2 y solo, pues si existe el 0, pues 0 y si no, lo dejamos en 1. Ok, y bueno, esa es la calificación que le da al poderosísimo Garraider, Joe, ¿tú qué opinas? Ahora que ya degustamos, pues no habíamos hecho esto de experimentar, siempre nos quedamos con lo tradicional de mesquí, y siento que sí es algo monótono y repetir el mismo sabor, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues yo definitivamente no lo, igual que Gary, no lo recomiendo solo, igual, mi calificación sería 0, o en este caso 1, en el parámetro en el que estemos, muy bien, este, bueno, yo soy más como de, del clásico, yo prefiero ahora sí que, hablemos bueno de, de la parte de la manzana, yo siento que, sí preferiría más, tomármelo con manzana, a una bebida energetizante, realmente, o sea, sabe buenísimo con la, bebida energetizante, pero no soy fan de, combinar el alcohol con este tipo de bebidas, entonces, no sé, ¿cuánto le pondría? Yo digo que, sí un, un 3, ¿a cuál? ¿con manzana? Con manzana, ¿no? Sí, pues ya haciendo acá la prueba, obviamente sí le gana, con bebida energetizante, que pues, digo, no, sabe bueno, pero yo no lo prefiero. Es como que, como para la, no es el trago para empedarte, es el trago como para que, para el levantón, para, para empezar, este, por si ya te estás durmiendo, ah, pues cámaras, me voy a echar uno así, pero, a ese que trago como, ¿qué, qué le das? Yo, yo digo que igual un 4, igual que Gary un 4, este, y cuál era el otro, con Sprite definitivamente, yo creo que sí le pondría con 2.5, o sea, así es algo que sale de lo convencional y todo, pero, como que no es de mi agrado, la combinación, y pues, definitivamente, yo prefiero, un poco de, de Gary, yo siento que es muy bueno para las pedas, las combinaciones con los refrescos, son lo que más le va a este, a este whisky, yo digo que si te vas a poner un apego, pues, es barato, es, hace buenas combinaciones, con los refrescos, eh, no sabe mal, este, camuflajea muy bien su sabor, y, nada más. Entonces, nos quedamos con un, podría decirse, cero o uno, bueno, en este caso, cero, o uno, es solo con Joe, lo deja en tres con manzana, cuatro con Predator, y dos y medio con Sprite, o sea, fue al inverso de los tres. Bien, yo, comporto las mismas ideas, siento que, ahí si difiero un poco con Joe, si es este, te voy a decir las cosas, las ventajas de pasaporte, es económico, es conocido, es aceptable, es uno de los, pues, diría, tres quinetes de lo más barato, de lo más corrientón, en cuanto al blended scotch whisky, que son los whisky's, que no son para gente que, dirían los expertos catadores, de lo que sería un verdadero whisky, no es un trago que te gustaría tomarte solo, para empezar, no es un trago para tomártelo solo, es un trago para alterarte, es un trago para excederte, es corriente, y, es conocido, y siento que, es el whisky, pues, que no entraría, como tradicionalmente se les ve a otros, que quieren dar esa sensación, de una tradición familiar, de un estatus social, que se viene manejando, es un estándar, es un, es un whisky para, ahora sí que, degenerarte, para divertirte, para, pues, en su lado, en su lado paso, pues, no para degustarlo, como una verdadera, bebida, pues, hogareña, clásica, que te gustaría beber con tu familia, o que te gustaría, pues, en momentos realmente importantes, ¿no? Siento que es para echar destrampe, para armar el reventón, solo no te lo recomiendo, le doy un 1, porque no, es como William, o Justin Inenbrook, que te dejan, aparte de un olor feo, una sensación de alcohol desagradable, y siento que, considerar al Mundet, le daría, pues, un, igual que yo, un 3, porque es monótono, es repetitivo, eh, siento que, sabe a lo mismo, comparando con todos los whiskeys, incluso con un Black and White, no se siente una diferencia de sabor, todos tienen la misma consistencia, todos perciben el mismo toque, y, siento que con Sprite, le daría un 4, es, más divertido, es más agradable, es más refrescante, es dulce, es atrevido el trago, es, es un trago, que realmente, pues, si podrías utilizarlo, para embriagarte, totalmente, y degenerarte, a lo mejor, como dice Joe, no lo comparte, porque es como si estuvieras tomando un ginger ale, un refresco normal, porque no representa algo más con el alcohol, no se siente, y siento que con Predator, yo también lo dejaría como en un 4, no llegaría a 5, porque como sabemos, las bebidas energetizantes, siento que si levantan a cualquier alcohol, ya sea fino, o de baja gama, porque son muy dulces, contienen lo que es la taurina, la cafeína, pero esta botella es, es literalmente el cotorreo, es la dilación, es el degenere, es el bateque, no es la botella, como nos quieren hacer ver en Black and White, que es una botella llena de tradición, una botella con historia, con presencia, con un estatus social, y creo que generalmente, pues, Passport Scotch, quedaría solo, pues, en cero, con Mundet, pues, quedaría en un 2, con una calificación general, un 4, un 3, con Sprite, porque realmente, pues, nos agrada, pero, es atrevido, pero, fuera de algo, no es algo que, estarías regularmente probando, y, en cuanto al Predator, pues, siento que se quedaría con un 3,5, porque no llega ni al 4, porque como, como dice Joe, no todos estamos dispuestos a, chingarnos una, bebida energetizante, con algo que no sea un vodka, siento que es más generaciado con el vodka, porque, pues, es un licor que, realmente, pues, no tiene alguna otra presencia, algún otro toque, ¿no? Es un alcohol literalmente sin sabor, sin olor, y sin olor, como dice Joe, y que, pues, no esperas, este, eh, notar la presencia de que, ah, sí, me sabe a madera de roble, con esos toques de, de vainilla, y, esos toques cítricos de mandarina, con tamarindo, como dice Bucanas, que sabe, realmente, yo nunca he, no, he sentido esas sensaciones, eh, y, es recomendable, solamente para el degenere, eh, para, realmente, en una fiesta formal, como regalo, siento que, no está muy bien, siento que hay, otros whiskeys, mucho mejores, o que darían el gatazo, eh, para ser más formales, y creo que eso sería todo, por parte de, John Ambicius, estamos, estamos contentos, estamos, emocionados, porque realmente, pues, estamos experimentando, más cosas con ustedes, esperemos que también les agrade, que ustedes nos comenten, pues, entonces lo dejamos en tres, más o menos, tres, no, pues ya, ya había dicho, no, dije cero, solo, pero general, o sea, o no se puede catalogar, pues es que ya le dimos calificación, totalmente, no, ah, bueno, con cada uno de los refrescos, siento que, experimentar con otros sabores, también, sería lo que cambiaría la perspectiva, pero como vemos, como dice yo, él lo preferiría con Mundet, porque prefiere ese sabor, clásico, recuerda a algunos otros whiskeys, Gary dice, me gusta más con bebida energizante, porque la siento dulce, y siento como que me levanta un poquito más, me despierta, y no es tan pesado como con Mundet, que me hace sentir, pues más, alivianadón, y aburrido, y yo siento que, a mí me gusta con todo, pero siento que hay otros, mucho mejores, bueno, eso sería todo por parte de John Ambicio, te vamos a dejar todas nuestras redes sociales, aquí abajo, en la descripción, está el canal, de Garraider Memes, y su Facebook, de Garraider Games, donde sube gameplay, Call of Duty, Free Fire, para los niños, Rata, y todo ese tipo de situaciones, ahí síganlo, denle a like, compártan, y suscríbanse, también está su canal de YouTube, de Garraider Memes, también vamos a dejar el enlace, del poderosísimo, página de The Smokers, la banda donde está yo, en mi canal de Voodoo Ball, está una, pues, análisis a la música, que están creando, para que lo sigan, y lo compartan, y opinen, como ven, pues su movimiento musical, y pues también está, en mi canal de Voodoo Ball, y creo que en mi página, de Facebook, ahí también transmite gameplay, yo no sé, tan regular, como Garraider Memes, pero, como ven, esto es, muy variado, muy chingón, irreverente, nada formal, muy extenso, aunque solamente, nos vean 20 minutos, 15, 10, lo que sea, lo que les agrade, esperemos que les guste, eso sería, todo por John Ambicious, compartan este video, denle a like, y esperemos les guste, este formato, pues mucho más largo, y sin tantos videos, si, algo más que quieran, exhalo chavales, tíos, yo por último, quiero salirme un poco, de contexto, muchas gracias, a un patrocinador, que nos hay, bueno, me ha ayudado en mi canal, muchas gracias, amigo Edward Bros, aprovechando, muchas gracias, por patrocinar, unas pequeñas cosas, que tú aportaste, te lo agradezco, con todo corazón, gracias por ese apoyo, monetario y económico, te lo agradezco, que es lo mismo, cuídate mucho, y muchas gracias, por patrocinar, que Dios se bendiga, y que Dios se multiplique, muchas gracias, Joe, algo que quieras comentar, sin nada, por el momento, ya saben, se le, se le subió la fama, al chavo, con eso, nos pasamos a retirar, yo soy Budval, yo soy Garayder Memes, yo soy Joe, metralleta Joe, va que va, bye, bye, así nos subís, pendejo, bye, bye putitos, chau,